En más información, el presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, firmó un convenio de coordinación de acciones con el IMEVIS, que es el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, esto para otorgar facilidades y dar certeza jurídica a las y los atizapenses que buscan regularizar sus propiedades. Reconoció que en Atizapán de Zaragoza existen zonas irregulares como las zapatas, pero destacó que se tiene que trabajar generando la documentación y trámites necesarios para poder integrar a las diferentes zonas y dar certeza jurídica a los propietarios. Enfatizó que se llevará a cabo una campaña permanente para dar facilidad a los atizapenses, además de invitar a la ciudadanía a regularizar sus propiedades. En la firma de este convenio estuvieron presentes síndicos, regidores y titulares de las distintas áreas del gobierno municipal, así como Jesús Tamián García, coordinador de delegaciones regionales del IMEVIS, Nora Elisa Abundes Urisa, delegada regional Naucalpan del IMEVIS, así como Lucio Santiago Martínez, subdirector de tenencia de la tierra municipal, así como el titular del IMEVIS, Mariano Camacho. El mayor interés que tenemos los que conformamos este cabildo es trascender, y tenemos que trascender con obras, con hechos. Y creo que la firma de este convenio y el arranque a estos trabajos, creo que permitirá que cientos de familias atizapenses vean que esa lucha que han tenido durante muchos años, a veces décadas, no la han podido hoy materializar, y estoy seguro que en el apoyo con los amigos de IMEVIS lo vamos a poder realizar.